Hola, ¿qué tal? Soy Erika Fontalbo, directora del diario El Heraldo y los saludo desde la ciudad de Barranquilla. Mientras más circule el virus, más posibilidades tendrá de mutar. Es lo que está ocurriendo en Atlántico, donde ya son tres las mutaciones de interés que el Instituto Nacional de Salud ha detectado a través de la vigilancia genómica que adelanta para descifrar las bases genéticas de la COVID-19. Estas mutaciones locales forman parte de los linajes tradicionales presentes en Colombia. Es decir, no son nuevas variantes como la brasileña o la británica identificadas en Amazonas, Bogotá, Caldas y Norte de Santander. Pero como ocurre con estos linajes, las mutaciones sí estarían vinculadas con una mayor capacidad de transmisión del virus según estimaciones preliminares. De hecho, las mutaciones confirmadas en Atlántico desde finales de marzo coinciden con el incremento atípico de casos en Barranquilla y los municipios donde se ha registrado una veloza expansión del contagio y un elevado número de fallecidos, con 55,136 nuevas infecciones y 1,338 decesos en apenas 19 días de abril. A la espera de conocer más información o certeza científica sobre el alcance de estas mutaciones locales, así como el nivel de riesgo o de daño que implican, lo mínimo es aplicar el principio de precaución o al menos el sentido común, pues parece lógico que si continúa acreciendo el contagio y la demanda de usos hospitalarios, aumentará también la cifra de muertos. Urge que el Instituto Nacional de Salud, entidad rectora en la detección y divulgación de las nuevas variantes y mutaciones, al parecer más infectivas, intensifique los complejos y dispendiosos procesos de vigilancia genómica para disipar dudas frente a estas potenciales amenazas. En una coyuntura tan crítica como la actual, debe prevalecer la voz de la ciencia como soporte para adoptar las decisiones más acertadas, especialmente en las regiones afectadas por este tercer brote como la nuestra, donde las autoridades tienen que ir un paso adelante alistando respuestas rápidas y teniendo en cuenta la gran cantidad de población aún susceptible de enfermar. Es clave anticiparse al embate del virus que está demostrando una fortaleza inusitada que ha puesto en jaque al sistema sanitario. Acierta la directora del INS, Marta Lucía Ospina, cuando advierte que debido a la baja adherencia a las normas de autocuidado y una excesiva interacción social, en Barranquilla y municipios del Atlántico, sobre todo en los del área metropolitana, se han creado las condiciones para un hipercontagio, que al no tener un umbral de inmunidad colectiva puede llegar al 100%. Si todos nos contagiamos al mismo tiempo porque la fatiga pandémica nos vence y se abandonan por completo las medidas de responsabilidad individual y además prevalecen comportamientos irreflexivos como las fiestas o las reuniones clandestinas, las camas del recién abierto Hospital Puerta de Oro no darán un brinco. Frente a mutaciones en el Atlántico, en Santa Marta o los linajes circulantes, el INS ni ningún servicio de salud del mundo contemplan nuevas estrategias de autocuidado o tratamientos innovadores, más allá del reforzamiento de las medidas de protección conocidas, uso de tapa boca, distanciamiento físico, evitar las aglomeraciones, preferir los espacios ventilados y lavarse las manos constantemente. Eso sí, acatadas con absoluto compromiso. No se trata de ser alarmista, pero hay razones que invitan a la extrema cautela, mucho más ahora cuando podrían no llegar al país las dosis de la vacuna china de Sinovac previstas para este mes. Cuidarnos todo el tiempo y cada vez con mayor rigor sigue siendo la mejor salida para contener la propagación del virus y sus nuevas mutaciones, eso sí, mucho más contagiosas. Cada quien, por tanto, tiene la llave del control de la pandemia. Desde Leraldo, seguimos en contacto.